Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenida, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast de Esa Huevate. Ok, en este episodio vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, honestamente. Por el hecho de que muchos de ustedes me han escrito en estos días y me han dicho Oye Daniela, ¿sabes qué? Como que siento que yo me estoy esforzando mucho por dar lo mejor de mí a personas que no se lo merecen y me terminan dando mierda. Ahora, escúchame, este episodio literalmente es para ti. Si lo estás escuchando, prepárate para que te dé una desahuevada que jamás vas a olvidar en tu vida y que lo vas a recordar cada vez que hagas algo bueno y una persona no te lo devuelva, ¿ok? Así que nada, sin nada más que decirte, escucha el disclaimer. No creo que sea necesario aclarar esto, pero quiero que sepan que no soy especialista en el tema que voy a abordar en este episodio. No soy psicóloga ni mucho menos quiero imponer mi opinión personal, así que solo escúchame, diviértete y desahuévate. Como les dije al comienzo, la razón por la que estoy grabando este episodio es porque realmente parece que un millón de personas se han puesto de acuerdo, literalmente, para escribirme por Instagram y decirme Oye, Dani, escúchame, te cuento que yo he estado esforzándome y pues intentando sacar la mejor versión de mí para una persona que quiero mucho y tal, y yo he recibido mierda. O sea, realmente he terminado afectado por esta situación y creo que a lo mejor no he sido pues muy buena persona o a lo mejor debí esforzarme un poco más, ¿no? Para hacer esto, no sé, como que mejor para esta persona que quiero, ¿no? Y yo les decía, oye, ¿qué chucha tienes? ¿Por qué chucha me hablas así? ¿Por qué chucha te minimizas? ¿Por qué chucha minimizas tu esfuerzo? ¿Por qué te minimizas y por qué te pisoteas tanto? Y, o sea, realmente yo no entiendo qué es lo que ha pasado este 2022, que realmente todos están creyendo como menos de lo que realmente son o creyendo que valen menos de lo que realmente valen. Es algo que me indigna muchísimo porque yo sé que si ustedes escuchan mi podcast y yo sé que los oyentes que tengo en Spotify son de personas que están intentando mejorar y esta es una seña de amor propio. Y yo me pregunto, ¿dónde está el amor propio? Cuando ustedes me dicen, no sé si me equivoqué, no sé si yo hice mal, ustedes saben que no se equivocaron, pero de todas maneras se intentan echar la culpa porque ustedes no ven el error en el otro, sino en ustedes, porque están acostumbrados a ello. Y lo que quiero es quitarles ese chip de la cabeza porque es un chip de mierda. Así que nada, bueno, si es que en algún momento necesitas consejos o algo, sabes que me puedes seguir en mi Instagram, el cual es arroba D-E-L-U-C-C-H-I-D-A-N-I, de Luquidani. Me bajaron mi anterior cuenta, es por eso que estoy comenzando de nuevo, así que nada, promocionen, compartan el episodio, etiquetenme, etiqueten a Desahuévate. Ya, fin de la promoción. Mucha publicidad, coches tu madre, pero bueno, hay necesidades y ustedes lo entienden. Pero en fin, la cosa es, ustedes están acostumbrados a ver el error en ustedes mismos porque otras personas les han dicho como que, oye, ¿sabes qué? Tú te equivocaste en esto, que no sé qué, que no sé cuántos. Y generalmente es manipulación. Es básicamente para que ustedes se sientan mal y ustedes pidan disculpas de huevadas que ustedes no debieron haber pedido disculpas. Pero ojo, esto no significa que tú no te hayas equivocado. ¿Por qué? Porque sí, hay veces en las que algunas veces nosotros la cagamos porque somos seres humanos, no siempre van a ser las cosas perfectas, ¿no? Sin embargo, uno se debe perdonar a sí mismo por ello y también pedir disculpas. Así que te voy avisando que pedir disculpas es difícil, sin embargo, yo sé que tú puedes. Y hay personas que piden perdón por todo. Por ejemplo, yo. Yo realmente, o sea, a veces amigos me dicen, oye, Dani, ¿por qué chucha pides perdón tantas veces? ¿O por qué chucha siempre pides perdón por cualquier cosa? Realmente no es un problema mío. O sea, sí, porque yo no debería pedir disculpas por todo. Y si te sientes identificado, pues deberías saberlo, no deberías pedir disculpas por todo porque tú no tienes el error en todo lo que hagas. En algunos casos sí, puede que te hayas equivocado y toda la huevada, pero mira, escúchame, en algunas ocasiones no, no es necesario, el perdón está de más. Así que nada, pide perdón cuando la cagues, pero no te humilles, por favor. Creo que me fui un poquito en floro, pero ustedes saben cómo soy yo, ustedes saben que yo, pucha, me voy por las ramas cuando hablo, ¿no? Intento explayarme y pues intento obviamente repetir las cosas para que ustedes entiendan el punto de lo que estoy diciendo. Quiero que sepas que seguramente ha llegado una persona a tu vida o hay una persona en tu vida o pues una persona de tu pasado te echó la culpa de muchas cosas que tú hiciste cuando realmente las hiciste con una buena intención o cuando pues realmente lo hiciste porque te nació hacerlo y a lo mejor no fueron cosas malas, sino fueron cosas pensando en el otro, ¿no? Y el otro te intenta echar la culpa de todo y tal y saca la peor versión de él mismo contigo. Quiero que sepas que esto no viene a ser tu culpa. No te eches la culpa por actitudes de otra persona. Cuando te digan algo que sea hiriente, créeme que el problema no está en ti, sino en la persona que te lo dice. Porque el complejo no viene a ser tuyo hasta que esta persona te lo menciona, sino el complejo viene de la persona que te hace el comentario. Entonces quiero que sepas que no importa si haces algo bueno por los demás, si haces algo malo, si te equivocas o lo que fuera, todo lo que hagas va a regresar a ti porque así es la vida. O sea, créanme que cuando yo me he pasado de mierda con algunas personas, el karma me ha golpeado durísimo en el puto ano, así como no tienen idea, me ha dolido, como no tienen idea. Sin embargo, también cuando yo he hecho cosas buenas por los demás, he sacado la mejor versión de mí para personas que inclusive no se lo merecían, a final de cuentas recibí lo bueno, ¿ok? Quizás después de unos años, sin embargo, lo recibí. Yo sé que a lo mejor después de haber tenido malas experiencias con haber dado lo mejor de ti y luego recibir una mierda, te puedes sentir un poco vulnerable, desconfiado de los demás. Sin embargo, mientras más vulnerable y desconfiado de ti mismo estés, las peores huevas van a llegar a ti. Entonces te voy avisando que lo mejor es que sigas como si nada, que perdones a la otra persona aunque no te haya pedido disculpas, porque sí, sucede que por más que tú intentes hacer ver a la otra persona que se equivocó, esta persona es tan orgullosa que ni siquiera va a poder pronunciar un perdón porque se le es muy difícil, tiene el orgullo hasta arriba. Y en verdad, te lo digo por esa persona, yo que no tengo nada que ver con esa situación que debes haber pasado o debes estar pasando, perdón. Te lo digo como si fuera la persona que te hizo daño. Te pido perdón porque realmente no tienes idea de lo difícil que es para mí pronunciar esa palabra. No tienes idea de lo difícil que es para mí reconocer mi error. Porque a veces puedo ser muy narcisista o egocéntrico. Sin embargo, yo sé que me equivoqué, pero me da miedo aceptarlo. Entonces por ello no te voy a pedir perdón. Es algo que realmente una vez me pasó, que yo estaba en una relación con alguien y esta persona se equivocó conmigo y yo también me equivoqué con esta persona y yo supe pedir perdón. Yo supe después de que habían pasado las cosas como decir oye, ¿sabes qué? En verdad me equivoqué, pero esta persona jamás, no pude jamás escuchar un perdón de su parte. Pero cuando yo entendí que esta situación no solamente me iba a pasar esa vez, sino un millón de veces, dije, ¿sabes qué, Dani? Como tu corazón es tan grande, mientras más grande sea, mejores cosas vas a recibir. Más grandes personas vas a recibir en tu vida. Entonces dije, ¿sabes qué? Algo que entendí a lo largo de mucho, después de mucho tiempo, de tantas experiencias, dije, ¿sabes qué? Te perdono aunque no me hayas pedido perdón. Porque soy una persona que puede pasar la página sin tener que escuchar un perdón de otra persona porque sé cómo finalizar las cosas de una manera sana para mí y por mí. Porque si es que tú terminas con rencor en el corazón, con odio, si piensas, digamos, que esta persona, ay, ojalá se muera, ojalá le pase algo malo. No, no está bien desearle el mal a los demás porque créeme que ese mal que le estás deseando a esa persona se va a multiplicar y te va a tocar. Te va a tocar, te voy avisando. Pero bueno, lo que quiero decirte es que no importa cuánto tiempo pase, digamos, en el que te toquen vivir cosas malas con personas que quizás no fueron lo mejor para ti en el aspecto de que no te dieron lo que merecías o lo que mereces, sin embargo, van a llegar personas en el momento indicado, cuando lo necesites. Todo esto es parte del aprendizaje, ¿ok? Así que no te preocupes, piensa como que, ok, a lo mejor me está tocando mierda y me va a seguir tocando mierda por un tiempo hasta que yo no mejore mis estándares o no mejore la relación conmigo mismo. Porque a veces uno está tan como enfocado en ¿por qué no llega esa persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, ¿por qué me traicionan tanto? Pero piensa, oye, a lo mejor te traicionaron pero tú no te debes traicionar a ti mismo, así que no te des la espalda, eres tú mismo. Tú eres el que se va a recoger de la mierda, tú eres el que se va a levantar, tú eres el que está aprendiendo. A lo mejor esta persona que te está haciendo mierda o te ha hecho mierda, no está aprendiendo nada, solamente está aprendiendo a sacar gente de su vida que realmente lo vale, pero esta persona está tan enfocado en que su ego y su narcisismo y todo que no se da cuenta de cuánto vales tú. No tienen idea de lo que tienen al frente hasta que lo pierden. Así que nada, uno, te recomiendo que si una persona que realmente no te hizo bien regresa a tu vida, por más que la quieras y por más que le tengas un cierto aprecio y apego, mejor es alejarse de ese tipo de personas, ¿no? Y recuerda que realmente no tienes la culpa de absolutamente nada de lo que pase. Es parte del aprendizaje, ¿ok? Es parte de aprender, es parte de caerse, es parte de entender que si tú no mejoras la relación contigo mismo, nadie lo va a hacer y por ende las personas mierdas van a seguir llegando a tu vida. Así que no te preocupes, yo sé que eres una buena persona y yo sé que tienes las mejores intenciones con el resto y no importa cuánto daño te hagan, tú siempre quieres seguir ahí. Pero date cuenta que el amor propio es lo que debes construir antes de construir a otra persona y que esta persona te dé lo que mereces. No vas a poder lograr eso si es que tú no lo construyes en ti. Lo único que quiero es que te encargues de ser amable, generoso, siempre dar lo mejor de ti porque ese eres tú, ¿ok? Da todo lo que te nazca, da todo lo que puedas por los demás y créeme que regresará multiplicado. Créeme que no importa cuántas veces te caigas por otras personas que no merecían que tú estés en su vida, igual todo eso, bueno, regresa a ti. Y si has hecho algo malo, si estás con el corazón lleno de odio, de rencor, de venganza, de absolutamente todos los sentimientos malos del mundo, eso también te va a regresar inmultiplicado. Así que prepárate para ese gran karma, pero por el momento encárgate de ser una mejor versión para ti. No para el resto, sino para ti. Pero ojo, te voy avisando que sí, es bueno ser amable, es bueno estar ahí, es bueno pues siempre darle lo mejor a los demás, pero si es que ves que tú das y das y das y das y das a la misma persona y esta persona te da mierda y mierda y mierda y mierda, mejor es parar ahí, mejor es darte un break de esa persona, alejarte. No tienes idea de lo bien que te va a hacer eso, te va a abrir la mente, vas a decir, oye, qué cansancio emocional he tenido con esta persona, ¿no? Y después vas a decir, ¿sabes qué? Yo también merezco recibir lo mejor para mí. Entonces date lo mejor a ti. Y si lo mejor para ti es alejarte de una persona que ya no te suma, de una persona que solamente te está consumiendo la paz mental, puta, mejor estar lejos. ¿Saben qué? Les voy a contar algo personal de mí. Yo siempre he sido la persona que está ahí detrás de los demás, que siempre quiere dar lo mejor para el resto, sin importar lo que reciba, sin importar la mierda que reciba. Sin embargo, llegó un punto en el que yo toqué fondo y en el que yo también empecé a martirizarme y empecé a echarme la culpa de absolutamente todo y empecé a sentirme mal conmigo porque realmente sentía que todo lo que me llegaba era lo que merecía y empecé a bajar mis estándares muchísimo. Y créanme que en el año 2020 yo toqué fondo. Y cuando toqué fondo dije, este 2021, o sea, refiriéndome al próximo año, o sea, al año pasado, claramente, dije como, ¿sabes qué? Ya toqué fondo, ahorita estoy lista para llegar a la cima, para sentirme bien, para estar en el top, en donde quiero estar, en un futuro. Y dicho y hecho, el 2021 creo que fue un año de demasiado aprendizaje, demasiadas personas que se fueron, demasiadas personas que me traicionaron, o sea, hubieron sus cosas malas, ¿ok? Sin embargo, siento que salí del fondo en el que estaba, salí de la mierda en la que estaba cuando empecé a darme lo mejor para mí, así que no te preocupes si ahorita tú estás mal y sientes que estás tocando fondo, no importa, porque está bien no sentirse bien, pero créanme que si ya estás tocando fondo, si ya lo tocaste, ya estás listo para irte hacia arriba. No te preocupes si ahorita tú estás en un momento difícil, no te preocupes si ahorita todo está en la mierda, ya estás literalmente preparado para lo mejor, ya estás en el caminito de su vida, hacia donde quieres ir, hacia donde vas a llegar, porque yo sé que tú vas a llegar muy lejos, a lo mejor pasaste por demasiada mierda en estos meses, o en el año pasado, o en estos años, sientes que todo se ha ido derrumbando y sientes que estás y has caído en una depresión muy grande. Déjame decirte que ya estás listo para irte arriba, así que no te preocupes, irte arriba no me refiero a morir, porque en verdad no, 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 pero me refiero a que ya estás listo para el glow up, el glow up de ti, la mejor versión de ti, estás preparado para eso, enfócate en que lo vas a recibir, mientras más negativo seas y mientras más pienses, no, que soy una mierda, que esto que el otro, todo se va a ir a la mierda, pero si piensas como, voy a darme lo que tanto merecí en todo este tiempo donde he recibido mierda, voy a dármelo yo, ¿por qué tengo que esperar lo de las demás personas? Mejor me lo voy a dar yo y va a ser la mejor decisión que pueda haber tomado mucho tiempo. Créanme que yo lo hice y a mí me funcionó muchísimo empezar a pensar de manera positiva, no sé, como que buscar cosas nuevas que hacer y tal, créanme que el cambio les ayuda demasiado, así que prepárense para ese cambio, ahorita yo creo que ya están listos, o si están escuchando este episodio, es porque ya están listos para ese cambio que tanto necesitan, para la mejora que tanto merecen y para todo lo positivo que se les viene. Yo sé que a veces las personas pueden ser una mierda, yo sé que las personas a veces no pueden pedir disculpas por ello, yo sé que sentirse mal porque otras personas te estén machoteando todo el tiempo, sin embargo, ahorita ya estás en el momento en el que no vas a recibir y te vas a encargar de no recibir esa mierda y te vas a encargar de que a pesar de haber recibido toda esa mierda, tú no tienes por qué ser igual que ellos, ¿ok? Porque todo lo que das va a regresar, así que no te preocupes porque el karma existe. Y nada, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy, yo sé que ha sido fácil un poco cortito, yo sé que pues no me he explayado tanto porque en realidad no hay mucho que decir con respecto al tema, sin embargo, me parecía necesario porque muchos de ustedes echaban la culpa de muchas cosas de las cuales ustedes no tienen la culpa, ustedes no tienen la culpa de haber recibido a alguien así en su vida, ustedes no tienen la culpa de haber recibido ese daño, sin embargo, yo sé que a veces uno piensa como no, que a lo mejor si lo merejo, que no sé qué, solamente llegó eso a ti para aprender de eso, ¿ok? Así que tómalo como un aprendizaje, tómalo como algo de lo que vas a llegar a actuar en un momento en el que te toque vivir de nuevo o algo así porque en algún momento te va a volver a tocar o esperemos que no pero yo sé que en algún momento te puede volver a tocar esto así que esto te va a servir como un previo aviso de lo que puedes recibir más adelante que podría llegar a ser peor así que nada, toma todo lo malo que te suceda como un aprendizaje y todo lo bueno también, ¿ok? Así que sin nada más que decirte espero que hayas disfrutado este episodio si sientes que alguien lo necesita pues obviamente recomiéndalo, súbelo a tus historias, pásaselo a algún amigo algún familiar alguien que lo necesite puede seguirme en mi Instagram que ya lo dije al comienzo arroba D-E-L-U-C-C-H-I-D-A-N-I de Luquidani también tengo TikTok así que pueden ahí estar chequeando mis TikToks tengo una cuenta secreta quien la encuentre me manda screenshot por Insta y yo los voy a seguir claro que sí esta es una promesa de este episodio así que nada gracias por estar aquí gracias por escucharme gracias por ser parte de esto tan bonito que no tienen idea de lo feliz que me hace por alguna razón en esta semana las reproducciones del episodio han ido hacia arriba bueno de los episodios del podcast ha ido hacia arriba en verdad estoy agradecida con ustedes así que bueno eso es todo sin meter tanto floro también sigan al diseñador de la portada del podcast que es mi amigo CJ arroba CE punto J-O-T-A punto C-E así que nada los quiero mucho compartan este episodio y sin nada más que decirles desahuévense y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde bye